El objetivo que teníamos era llegar al tono del interior y ahora estamos a dos o tres días y ya no queda nada. ¿Cómo se manejan las ansias? ¿Cómo llega el equipo? Y la ansiedad, por lo menos de mi parte, bien tranquila y del grupo también se ve que hay tranquilidad. Y bueno, ahora tenemos que estar convencidos nada más de lo que queremos y nos va a ir bien. ¿Crees que le va a jugar a favor o en contra el hecho de haber estado parado ya dos, tres semanas? No sé si a favor o en contra porque nosotros no paramos, entrenamos las tres semanas, la entrenamos y lo preparamos para el partido este. Así que no sé, yo creo que nos va a venir bien también porque entrenamos y supimos aprovechar las oportunidades estas. Se conocen con defensores, ¿cómo crees que se va a dar ese partido? Y va a ser un partido duro, una final. Va a ser muy duro y yo creo que el que abra el arco va a ser el candidato a quedarse con el torneo. ¿Qué les dijo Roque en estos días? Y Roque nada, está tranquilo. Nos habla personalmente, individualmente a cada uno con lo que tenemos que hacer y con el laburo que tenemos que hacer y nada más, eso. Está tranquilo. Sos uno de los goleadores de la temporada, Rodri, e imagino que dejás de lado el título de goleador, de ser goleador de la temporada por un gol en la final para que sirva con la clasificación, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Yo a mí, gracias a Dios se me dio la posibilidad de ser goleador, pero yo por salir campeón yo prefiero que lo haga otro, que tenga la oportunidad de hacerlo, que lo haga, porque el objetivo que nos comprometimos fue ese y bueno. Así que es eso, sí. El que lo haga, bienvenido sea y vamos a eso. Un mensaje para la gente, para el hincha independiente, Rodri. Y para el hincha independiente que nos apoye, como siempre, como lo vienen haciendo y agradecerle también de que van siempre los que estuvimos, siempre que jugamos estuvieron. Y vamos a tratar de dar lo mejor para la final y quedarnos con el torneo del interior, que es lo que anhelamos todos.